Diego Costa, delantero del Atlético de Madrid, se enfrenta este sábado al Real Madrid y a su peor racha goleadora en la liga. 15 partidos seguidos sin batir la portería contraria, los mismos que encadenó en la campaña 2010-2011, con toda la frustración que genera para un goleador de tal dimensión. Si Diego Costa está bien, el Atleti tiene muchas opciones de ganar. Destacó el pasado 10 de septiembre el entrenador argentino con una entrevista en la cadena COPE, un ejemplo de la indudable trascendencia que tiene el atacante para su equipo y para él, quien insistió e insistió en su vuelta hasta que lo consiguió.